Guaro va a ganar también, plan bicha Guaro va a ganar también, plan bicha Prepara ese pulote, quiero ver que rebote Dime lo que quieres mami, que lo que tú quieres es una joya, una bicha Dime que lo que prefieres, lo que quieres es perrear Vete a bacanalear, ponte tu mejor camisa y vámonos pa'l bacanal Porque así yo te quiero, mami por ti me muero Esta noche noche entierro, hoy en la disco soy primero Quiero locas y solteras, las que bailan noche entera Las que se ponen como fieras, unos hoyuelos en la cadera, sí Mami sin censura, enséñame esa partidura, ese que no tiene cura, pero tu vida es segura Subamos temperaturas, pero no es calentura, es la flecha del tejido que ya se puso bien dura Yo estoy loca, estoy soltera, te bailo la noche entera Yo alucino a mi manera, prendo el fuego a donde quiera Y si quieres que te diga esto distinto lo que hicimos solamente papacito Vengan agáchate un poquito, no te me pongas loquito Que yo sé que tú estás rico, lo único que yo te pido es que te metas a mi rey Llegaron las dueñas de la ciudad, ponemos a bailar hasta tu mamá Aquí es la mujer la que quiebra el man, tú a mi no me ganas ni concha más Que tire, que tire, que estoy esperando, pasamos la vía Le estamos armando toditos los días del calendario Sudamos cerveza con centenarios Y quiebrará, quiebrará la espalda Nos vamos a perrear, vamos a ver lo que pasa Que viva la vida, que viva mi raza, llegó la invasión a tumbarte la casa Pre, 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 prendo, prendí, lo mueves para mi Ven, rózamelo aquí, así, 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 así Prendo, prendo, pero no comprendo Como es que la baby aquí lo está haciendo Síguelo moviendo y no me quedes viendo Pégate un poco más que rico que le estás haciendo Así, mueve esa nalga solo para mí No mire si está, déjalo ahí Que él sabe que no está ready pa' ti Si hay alcohol aquí, la paso feliz Y la divino desquece en paz Si lo hablan de alcohol, ella siempre pide más Y aunque vos no me lo creas Se pone en tacata que la talla a vos no le das La baby está lista para cualquier día A la hora de servir saber que nunca se moverá Si la viera, siempre la botella se puede ver ahí Escúchete a perra y se vuelve toda una fiera Prendo, prendo, pero no comprendo Prendo, prendo, pero no comprendo Prendo, prendo, pero no comprendo Que rico mamacita, dale, síguelo moviendo Rico tú lo tienes, me provoca otra vez Otra vez Si en la parte oscura la otra noche te besé Así Y esas nalgas grandes que reboten otra vez Otra vez Vente pa' mi cuarto para ver qué vamos a hacer Una racataca, una igueputa Le gusta meterle bien duro a la juca Cuando ella lo prende, me prende en candela Le encanta romperlo y lo rompe a capela Y ella quiere que la bese suave Y ella quiere que la toque suave Y ella quiere va hasta abajo suave Perreo del duro pero suave Vete pa' allá, coge pa' allá Tú no tienes nivel, no lo ven intentar Esa mamita buena y lo sabe quebrar Esa mamita dura y te da hasta matar Vete pa' allá, coge pa' allá Tú no tienes nivel, no lo ven intentar Esa mamita buena y lo sabe quebrar Esa mamita dura y te da hasta matar Ponme el ritmo que tú quieras que me monto de repente Si me pongo pa' esto pongo bailar a esta gente Cajillas en la Messi creo que no son suficientes Y la que tengo se acabó de cero, traje la siguiente Si con niggas disparado con el lápiz en acción Quiero cuatro culativos por tu para exposición Tienes muy talento que hace que tú sientas la presión La palabra versatilidad suma sin expresión Ay Dios mío, tengo a los míos prendidos Que este black party está bien encendido El violón está hecho y pasaste serio Espero con prendas, sin prendas yo brillo Ya tú lo sabes, la blonde y papacito The magic flow, baby My craft, nigga, mister estilo, mi amor La invasión Se lo mueva, se lo mueva, se lo mueva Se lo mueva, se lo mueva, se lo mueva Se lo mueva, se lo mueva Se lo mueva, se lo mueva, se lo mueva Los aguizotes del perreo